Cada día recibimos más preguntas de personas que tienen miedo de hablar en público o hacer presentaciones en vivo. Muchos me comentan que la voz les sale débil, que tiemblan de nervios y algunos más nos confiesan que se les olvida todo lo que iban a decir. Estas personas son estudiantes de todos los niveles, profesionales de diferentes carreras y emprendedores de todas partes del planeta, que como tú, entienden que la comunicación verbal está sobrepasando por mucho a la letra impresa. Pero sobre todo, están aceptando el reto porque saben que tienen que prepararse con mayor exigencia para poder expresar sus ideas de forma verbal, con fluidez y confianza. Como puedes ver, cada vez más personas se están dando cuenta de que saber hablar en público y hacer presentaciones ya no es una opción. Así es, si deseas destacar y convertirte en un líder auténtico, tarde o temprano te verás obligado a presentar tus ideas de forma verbal. Quédate con nosotros hasta el final de este video porque a continuación te vamos a mostrar 6 consejos sencillos y efectivos para que mejores por mucho tu comunicación verbal. Dado que a nosotros nos gusta mencionar las fuentes verificables que sustentan nuestra filosofía y los consejos que te compartimos, tanto este como los demás videos que te compartiremos en esta serie se sustentan en el trabajo de investigación de Noah Sandan. Curiosamente, Noah Sandan no estudió periodismo, ni se graduó de la Universidad de Comunicaciones. Noah obtuvo su título universitario en Economía y Finanzas y después desarrolló una carrera ejemplar como analista en la Bolsa de Valores de Wilson. Pero durante su exitosa carrera en la Bolsa de Nueva York, pasó mucho tiempo observando las habilidades de comunicación verbal que dominan los directores y líderes de las grandes compañías. Ellos utilizan estas habilidades para motivar a los capitalistas a invertir cientos de millones de dólares en transacciones bursátiles. Después de varios años, Noah decidió iniciar su propia compañía y explotar su capacidad para analizar información con la finalidad de entender qué técnicas específicas de comunicación utilizan los líderes para influenciar a las personas. Y como a Noah le gusta tanto la tecnología como a mí, él decidió utilizar computadoras muy poderosas para procesar algoritmos, con el fin de analizar más de 100.000 presentaciones de conferencistas exitosos, políticos ejemplares, activistas y ejecutivos de corporaciones internacionales. Así es, Noah y su equipo examinaron comportamientos que van desde la selección de palabras e inflexiones vocales hasta las expresiones faciales y la frecuencia de gestos. Luego utilizaron estos datos para calificar y clasificar las variables más importantes de la comunicación, como la persuasión, la confianza, la calidez y la claridad del comunicador. De este análisis resultan cuatro componentes básicos de la comunicación que todos estos presentadores exitosos tienen en común. Estas habilidades son las verbales, las vocales, las visuales y las que Noah llama las habilidades vitales de la comunicación. Hoy te hablaremos sobre las habilidades verbales y en los videos subsecuentes iremos viendo las tres habilidades restantes. Las vocales, las visuales y las vitales para la comunicación. Entonces vamos directamente a ver cómo vas a mejorar tu habilidad verbal. 1. Utiliza palabras adecuadas. La selección de palabras debe ser apropiada para la audiencia que te va a escuchar. Si hablas a un grupo de jóvenes estudiantes, vas a utilizar un lenguaje diferente al que usarías al hablar ante un grupo de supervisores de departamento. Así que una vez que tengas escrita la primera versión de tu presentación, repásala en voz alta, identifica las palabras que pudieran ser demasiado rebuscadas o complicadas para tu audiencia y reemplázalas con sinónimos adecuados. Solo recuerda siempre mantener un lenguaje conversacional. 2. Ajústate al contexto. Esto significa que vas a ser flexible para adaptar tu lenguaje a la situación o al evento. En otras palabras, el nivel de formalidad y la manera en que te vas a relacionar con el público específico al que te vas a dirigir. Por ejemplo, un grupo de supervisores de departamento va a ver tu presentación desde el contexto de un líder. En cambio, un grupo de estudiantes universitarios escuchará tu presentación esperando encontrar inspiración y consejos que les puedan servir para un futuro cercano. Por lo cual, tendrás que usar un lenguaje muy motivante e inspiracional. 3. Evita utilizar palabras de jerga. Elimina las palabras extranjeras o demasiado técnicas de tu presentación, porque pueden confundir a tu público. Mejor tómate el tiempo necesario para traducir o definir términos y tecnologías que algunas personas en tu audiencia pudieran no conocer. Pero siempre con la visión de que no quieres pasar mucho tiempo explorando estos términos, sino más bien buscando que estos sean comprensibles y sencillos de identificar. 4. Evita el lenguaje vago. Cuando usas frases como me parece que, o yo pienso que a lo mejor, el público puede percibir tu mensaje como inseguro o vacilante. Estas frases que incluyen palabras como tal vez, puede ser, o no estoy seguro, tienen el potencial de reducir tu credibilidad. Mejor utiliza frases con las que muestres más confianza en ti mismo, tales como puedo observar que, como podemos ver en base a la evidencia, o con base en la información que te he presentado podemos concluir que. 5. Habla de forma clara y concisa. La investigación realizada por Noah y su equipo, que analizó a más de 100 mil presentadores, indica que los mensajes cortos y concretos son más fáciles de recordar para el público. De hecho, ellos encontraron que los mensajes de los comunicadores efectivos tienden a ser más cortos y concisos que los de los oradores promedio. Así que tomando esto en cuenta, mejor utiliza palabras sencillas, frases cortas y ve directo al grano. Nosotros continuamos viendo como otras personas que imparten cursos para hablar en público, están empezando a disminuir los tiempos de sus videos de una hora a entre 5 y 10 minutos, porque se están dando cuenta de que las personas prefieren los mensajes cortos y memorables, que las charlas largas, rebuscadas y aburridas. 6. Desarrolla fluidez. La fluidez viene de tener claro en tu mente cuáles son los puntos específicos que vas a presentar o a explicar durante tu presentación. Para esto, nosotros siempre recomendamos que tomes el tiempo para escribir tu presentación de principio a fin, porque esto te permite seleccionar las palabras y el contexto que vas a utilizar para transmitir mejor tu mensaje. Recuerda al escribir tu presentación que las oraciones largas y complejas, con cláusulas anidadas, pueden confundir y aburrir a tu público. Mejor asegúrate de leer tu presentación completa en voz alta después de que hayas terminado de escribirla, para verificar que tus oraciones son cortas y sencillas. Esto te va a permitir confirmar que tu mensaje fluye con facilidad, que tienes suficiente tiempo para respirar entre frases y que puedes enunciar las palabras correctamente. A continuación, dos ejemplos. Aprender a desarrollar negocios en Internet es sumamente importante para cualquier emprendedor. Yo pienso que puede tener una influencia enorme en la manera que los consumidores finales se deciden a comprar, por lo que los negocios modernos seguramente no van a querer quedarse atrás. Abrir sus sitios web con spots informativos y shopping carts que puedan automatizar el marketing y hacer upsells, porque tener una presencia positiva online es una de las inversiones más importantes que pueden hacer para mejorar sus ventas y darle branding a sus negocios, logrando presencia virtual en el e-commerce con una serie de beneficios innumerables que pueden potencializar enormemente el posicionamiento estratégico de cualquier empresa, entre muchos otros beneficios más. Aprender a desarrollar negocios en Internet es sumamente importante para cualquier emprendedor, porque esto tiene una influencia enorme en la manera en que los consumidores finales toman una decisión de compra. Por eso, los negocios modernos deben asegurarse de no quedarse atrás. Una de las inversiones más importantes que ellos pueden hacer para darle reconocimiento a su marca es tener una presencia positiva en línea. Esto es asegurarse de optimizar su sitio de Internet, publicando videos de promoción, implementando un carrito de compras y configurando transacciones automatizadas. Los beneficios de hacer esto son lograr una mejor imagen, obtener presencia y concretar ventas por Internet. Identificaste cómo en el primer ejemplo el mensaje es largo, confuso y aburrido, mientras que el segundo utiliza los consejos de este video. La importancia de la comunicación verbal es vital para todo estudiante, profesionista o emprendedor, especialmente para aquellos que deseen obtener resultados exitosos, repetibles y sostenibles. Es un hecho estadístico que los usuarios de YouTube, como tú y como nosotros, reproducimos mil millones de horas de video al día. Esta información nos confirma que la mayoría de los usuarios de Internet prefieren escuchar un mensaje de forma verbal que leer un escrito y por mucho. Te invito a que apliques estos seis consejos que te acabamos de presentar para que continúes cautivando, inspirando y guiando con tu habilidad para comunicarte de forma verbal con las personas. Recuerda que este es el primero de esta serie de cuatro videos sobre la comunicación que estaremos sustentando en el trabajo de investigación de Noah Sandman. Aquí encontrarás recomendado el siguiente video de la serie una vez que lo hayamos publicado. Suscríbete a este canal y habilita las notificaciones para que no te lo pierdas.